A mediados de mayo de 1810 se conoce en Buenos Aires la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español en manos de las tropas napoleónicas. Elvirra y Cisneros debió reconocer públicamente las novedades de España el 18 de mayo. Ante la gravedad de los hechos, los vecinos solicitaron la convocatoria a un cabildo abierto que se concreta el día 22. Entre los 250 asistentes se destacan dos oradores. El obispo Benito Lue expuso la postura más conservadora. Mientras haya un español en América, éste tendrá autoridad sobre los americanos, dijo. El joven Juan José Castelli le contestó que al desaparecer la autoridad real, la soberanía vuelve al pueblo y llamó a crear una junta de gobierno siguiendo el modelo español. La soberanía ya no radica en el monarca, sino que la soberanía, es decir, el poder político, radica en la gente, en la sociedad. Más que en la sociedad, en cada uno de los individuos de la sociedad, porque además se introduce una idea individualista de sociedad. Es decir, la sociedad se considera en ese momento constituida por individuos y los individuos somos o son los que de alguna manera delegan su poder en una persona, en una institución que a partir de ese momento está encargada de gobernar. Finalmente, el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra, propuso la destitución del virrey y que el cabildo formase una junta de gobierno. Pero el cabildo, integrado en su mayoría por españoles, intentó una artimaña, designando el día 24 de mayo a Cisneros como presidente de una junta de gobierno formada por criollos y españoles. Desde la mañana del 25, grupos de vecinos, con paraguas o sin paraguas, se congregaron en la plaza frente al cabildo con el apoyo activo de los milicianos encabezados por French y Beruti, quienes además de las míticas cintitas, llevaban sus armas reglamentarias. Expresaron su rechazo a la maniobra y exigieron la formación de una nueva junta. La primera junta de gobierno quedó integrada por Cornelio Saavedra como presidente y los abogados Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Seis vocales completaban la nómina. Los doctores Manuel Belgrano y su primo Juan José Castelli, el militar español Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes españoles Juan Larrea y Domingo Mateu. La junta se apresuró a declarar que gobernaba en nombre de Fernando VII. El acta firmada ese día dice textualmente, se depuso al Virrey en nombre del Rey.